¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy doña Lupita. Hoy voy a hacer un sabroso mole de res con chile cascabel y una sopa de arroz verde. Aquí tengo un kilo de carne, carne maciza, costilla y chile cascabel. Este lo voy a hervir porque está madura la cáscara. Y tengo tomate rojo y tengo cebolla, laurel y tengo dientes de ajo, comino y pimienta. Y para la sopa tengo tres tomates verdes, dos chiles poblanos, tengo cilantro, dos barritas de consomé de pollo y el arroz. Hoy voy a hervir la carne porque ya la cazuela ya está herviendo el agua. Ahora le voy a hervir la mitad de la cebolla. Ahora le voy a echar la hojita de la laurel. Ahora le voy a echar sal. Ahora voy a hervir los chiles con los tomates. Ahora voy a asar los tomates verdes con los chiles de poblano. Voy a asar la mitad de la cebolla. Ahora lo voy a asar la mitad de la cebolla. Ahora ya voy a sacar la cebolla con el ajo porque este se va a moler con el chile rojo para el molde. Ahora voy a sacar los chiles con el tomate verde para la sopa. Este chile se lo voy a echar en la bolsa para que se pueda pelar. Ahora ya voy a sacar el chile con el tomate porque ya sirvieron. Y ya la carne también ya se está herviendo. Ahora ya se está herviendo. Ahora ya voy a moler el chile en el metate. Ahora le voy a echar el comino con la pimienta. Le voy a echar el ajo con la cebolla. Le voy a echar la cebolla. Le voy a echar la cebolla. Le voy a echar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya acabé de moler chile rojo para moler, bien molido, lo molí en metate, está bien remolido. Ahora voy a pelar los chiles poblanos para hacer la sopa de arroz verde. Ahora ya le voy a echar la licuadora para moler el chile con el tomate verde. Ahora voy a picar el chile para que se pueda moler. Ahora le voy a picar el cilantro. Ahora le voy a echar agua. Ahora le voy a echar sal. Ahora mientras voy a poner la cazuela para que se caliente el aceite mientras que yo muera el chile. Voy a poner el tomate. Ahora mientras que se caliente el aceite voy a moler la licuadora al chile. Ahora ya tengo molido el chile poblano con el tomate y el cilantro. Ahora ya le voy a echar a arroz la cazuela porque ya está caliente el aceite. Y ya está caliente. Ahora le voy a echar las barritas de consomé de pollo, para que se fríe junto con el arroz. Ahora ya está bien grita el arroz, ya quedó amarillita, ahora le voy a echar el chile verde. Ahora le voy a echar más agua. Este ya no le voy a echar sal, porque ya fue las dos barritas de consomé de pollo, por eso ya no le voy a echar sal. Ahora ya bajé mi cazuela de carne, ya se hirvió un poco, ahora lo voy a echar con el aceite, porque ya está caliente el aceite. Y ya está caliente el aceite, ya está caliente el aceite. Ahora la carne ya está bien frita, ya se hirvió bien, ahora ya le voy a echar chile. Ahora le voy a echar otra poquita de agua. Le voy a echar otra poquita de sal. Ahora ya está buena mi comida, ya está buena el mole de carne de res. Ahora me voy a servir mi sopa de arroz verde. Ahora ya me sirve mi comida, ahora ya voy a comer. Me salió bien. Bien bueno mi mole de carne de res con mi sopa de arroz verde. Y yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos y hasta luego.